Una situación de pacientes de diálisis y esta situación es importante que lo sepan, los aire acondicionado están malos, las bombas de agua están malas, que son vitales para el funcionamiento de las máquinas de diálisis y una cantidad de máquinas que forman un cementerio. En estos momentos apenas están dializando 3 de las 4 horas, amén de algunas otras clínicas que dependen del mismo sitio que lo están haciendo solo por 2 horas sin tomar en cuenta de que esto puede matar al paciente porque no se está limpiando completamente o parcialmente, dejándolo prácticamente a merced del envenenamiento que produce la urea y la creatinina. Muchísimas gracias a todos ustedes, un llamado al gobernador del estado de Bolívar y especialmente a la presidencia de la república para que tome cartas en el asunto, bien sabemos de que llegaron o se informó de que llegaron máquinas de diálisis y son muy importantes que en el estado de Bolívar estén funcionando. Es importante saber que en una importante clínica de acá de la localidad solo hay 3 máquinas para 60 pacientes, 3 máquinas que apenas dializan 2 o menos horas en cada sesión. Esto es gravísimo y por favor les ruego que se haga saber porque están en juego más de 200 vidas de seres humanos solidarios de Venezuela. Gracias. Hospital Ruiz Páez, vamos José Alejo, el equipo de producción, Amador, María Ángel, super equipazo, vamos a hacerle llegar esta denuncia inmediatamente a nuestro equipo de noticias Globovisión Regiones para que activemos a nuestra linda corresponsal allá en el estado de Bolívar, nuestra bella Daimar Corsi para que Daimar pueda trasladarse hasta este hospital a hacer un recorrido, a verificar toda esta situación para continuar exponiendo a través de la pantalla del solidario de la televisión, de su Noti Solidario Noti Pueblo, de nuestra entrega de Noticias Globovisión Regiones y Noticias Globovisión. Así que por favor, es una situación preocupante y hay que atender esto cuanto antes. Son las voces, son las voces, vean lo importante, de las voces solidarias del pueblo de Venezuela. ¡Habla mi pueblo! Amigo Juancho, le hablo con esta composición, lo quiero felicitar por su programa que para mí es tradición. Le hablo del solidario, enciendo la televisión, coloco ese canal que para mí es el mejor, le hablo de Globovisión, que yo puedo manifestar los programas que tienen las diferentes comunidades. Así que siga adelante con su programa y emoción. Saludo amigo Juancho, le habla José Pérez, amigo de Globovisión. ¡Bravo! Por favor muchachos, aquí el público, aquí el nuestro público, Pepito, una ovación. Gracias, gracias al corazón, el cariño, ese es el cariño del pueblo de Venezuela. ¡Joseíto Pérez, chico, un abrazo! La inspiración del pueblo, desde donde nos habrá llamado Joséíto, chicos. Gracias José por esa composición, es la expresión linda del pueblo de Venezuela y es ese cariño el que nutre al solidario, a su amigo y su hermano Juancho. Y es por ese, para que le sigamos echando pichón aquí desde el solidario de la televisión. Gracias, pueblo, por ese cariño. Eso es lo que nos alimenta y nos impulsa y nos anima a seguir adelante y tomamos aliento. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Dígalo aquí en Surotipueblo para que lo sepa. Venezuela, ahí está, bien cerquita, el tostocito, el que no le falla al pueblo, el que siempre está prendido para atender las denuncias del pueblo de Venezuela. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, señor Juancho. Le hablo de la parroquia, de Maiketía, Parroquia, de Maiketía, Estado de La Guaira, para pedir su apoyo, ya que una quebrada se nos está colapsando y no hay nadie que nos venga a supervisar. Por favor, hay tres familias en peligro. Necesito una que propague esta noticia para ver si viene alguien a prestarnos auxilio. Alejo, vamos a tomar nota, María Ángel, Amador, Pedrito, muchachos, allá. ¿Está el Che o está Elio? Che, querido. Vamos todos a tomar nota nuevamente con Angie, nuestra corresponsal, Angélica, allá en el Estado de La Guaira, las coordenadas exactas para la revisión de la situación esta quebrada. Además, porque estamos en este periodo de lluvias fuertes, anda por ahí la ondita esta, la 41, y el fenómeno este, la perturbación al 91. Así que hay que atender esto cuanto antes. Estamos previniendo, estamos advirtiendo. Y eso es lo que queremos, salvaguardar la vida de la gente, de nuestro pueblo. 0412-377-39. Y está activo el pueblo con su amigo y su hermano que nunca abandona el pueblo. Aquí está, vibrando el tostoncito, el peronito, el chicharrón. No te quedes callado. ¡Habla, mi pueblo! Buenos días, Bancho. Soy Elizabeth. Hago un llamado al gobierno del Estado de La Guaira, para que por favor se compadezcan de la Escuela Alfredo Zamora, aquí en la localidad de La Peñita, Parroquia Carayaca. La escuela está en una situación de deterioro horrible. Los niños tienen que estudiar casi todo. Se dividen los días en la semana. El año pasado se dividieron los grupos. Había unos días que no iban unos niños, unos grados. Había otros días que iban otros, porque no pueden dar clase en todos los salones. Ya que el techo de la escuela está, el techo de la parte de arriba del segundo piso de la escuela está en deterioro total. Cuando llueve se moja todo, el piso se pone verde, incluso ya está filtrándose a la parte de abajo. Los niños hacían la formación para cantar el himno en el patio. Ya a las maestras les da miedo colocarlos ahí, porque hay una parte que está filtrando de la parte de arriba. Y cuando llueve siempre está goteando y parece como que se va a despegar esa parte del cemento que tiene ahí en la placa. Y les da miedo que les caiga algún niño o hasta ellas mismas. Entonces mi llamado es para que por favor le pidas al gobierno a ver si vienen y ayudan a la escuela, aunque sea con la dotación del techo. Porque de verdad que les hace mucha falta. En varias oportunidades han venido, le han tomado fotos, la directora ha enviado informes y todo, pero a la final pasan y pasan los años y la escuela sigue igual. Lo que hace es que la escuela cada vez va de mal en peor la infraestructura. Entonces mi llamado es para que por favor el gobierno se apiade de esos niños y de las maestras que pasan tanto trabajo ahí para dar clases y a la vez los niños para estudiar. Por favor, si puedes ayudarnos, te lo agradezco. Gracias. Y para eso estamos acá. Gracias Carayaca. Vamos a seguir denunciando y nos envían, si es posible, a través del 0412-377-3910, el WhatsApp del pueblo, el WhatsApp de nuestras estudiantes. Nos envían imágenes para igualmente apoyarnos también acá a través de esta pantalla gigante al servicio del pueblo de Venezuela. Y más ahora también en el inicio de clases, por favor. Y ahora mismo vamos a activar la pantalla gigante. Gracias. Gracias.